Hola, ¿cómo le va? José Ortega y Gasset, el filósofo, el pensador español, dijo y quedó para la posteridad, el hombre es el hombre y su circunstancia. Vaya si lo sabe el productor argentino y en particular el ganadero, ¿verdad? Sobre todo en estos días, en estas horas, en estos meses. Incertidumbres, dificultades, ¿cuándo no? Las políticas, las idas y vueltas, las vedas, los cierres, las clausuras, las disposiciones y la falta de una política racional. Eso tiene que ver con la Argentina y eso tiene que ver con la actividad que se desarrolla en el campo, adaptarse a todo. Sin embargo, hay que seguir y esta es la idea. Por eso la propuesta de hoy tiene que ver con la ganadería, por supuesto, con la genética, con el mejoramiento de la genética animal y con las perspectivas más allá de las circunstancias. El hombre, el ganadero, el productor y sus circunstancias. Y un invitado especial, alguien que sabe de esta materia, el doctor Rodolfo Peralta. Ganadería con todos. ¡Gracias! 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 El gusto de compartir este mano a mano, este momento con el doctor Rodolfo Peralta. ¿Cómo te va, Rodolfo? Muy bien, Antonio. Muy, muy bien. Y muy agradecido por esta posibilidad de que nuevamente estemos en primer lugar en contacto y al aire con un tema dentro de todo esto, un tema que no pierde importancia para nada, en absoluto. En realidad me refiero a esto en el manejo y en el mejoramiento y la productividad por sobre todas las cosas de los rodeos de cría, ¿no? En este caso, con más énfasis en lo que hace al mejoramiento genético en general de los rodeos y sobre todo de los rodeos comerciales. Vamos a hablar con vos porque tenés autoridad, sos médico veterinario, Master of Science, quiero recordarlo, en reproducción animal, egresado de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, experto precisamente en mejoramiento genético. Se desempeña, Rodolfo, como asesor, es un hombre que integra el equipo de Ciale Alta y, por supuesto, es consultor ganadero, conferencista. Rodolfo, te hago una pregunta previa. ¿Cuántos años en la actividad? Muchos. Muchos. Desde el... A ver, los inicios fueron en 74, 75, 76. Fue una etapa muy difícil, muy difícil para llegar, para incorporarse a cualquier equipo y para incorporarse en los establecimientos y, sobre todo, en el área de la producción animal. Los veterinarios, y sobre todo en aquella época, fuimos en general considerados casi como clínicos, clínicos, sanitaristas en algunos casos, pero de producción animal en realidad se mencionaba muy poco, había pocas posibilidades de incorporarse, y en reproducción puntualmente la inseminación artificial se estaba iniciando. Había profesionales que hacían esto, que se dedicaban ya a la inseminación, estaba, ya te digo, iniciando su desarrollo. En mi caso fue ciertamente difícil toda esa época. Luego, al regreso de Estados Unidos, ya, digamos, con alguna formación extra y algunos enfoques más claros y cambios que se iban dando, digamos, como consecuencia quizás de la evolución y del paso de los años, bueno, fuimos de a poco incorporándonos. Yo, para esto, siempre, y lo agradezco, tuve, fui muy avalado por profesores como el doctor Guillermo Luis Cal y como el doctor Julio García Tobar, realmente un maestro en todos estos aspectos, también por Luis Santa Coloma y otros profesores, y no quiero nombrar más para no dejar a nadie, tuve esa posibilidad, ese acercamiento a través de la docencia, era ayudante de segunda, y ahí en una, digamos, lenta carrera docente en la universidad, pero que me facilitó algunas acciones, ¿no es cierto?, y aparte el contacto permanente con gente muy formada. Gente formada, capacitada, y volvemos a hablar siempre de esta misma materia, sin conocimiento y sin estudio no hay evolución posible. La ganadería, hablando de esto, tiene asignaturas pendientes, Rodolfo, tenemos que ser absolutamente sinceros con nosotros mismos, y aún en estos tiempos de crisis que nos tocan vivir, vale la pena hacerlo, debemos hacerlo. Hay una necesidad impostergable de seguir mejorando, contra viento y marea, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Absolutamente, absolutamente, y ¿cómo se logra? Bueno, tratando uno de estar, es decir, formado, y sobre todo hoy en día actualizado, estamos, reconozcamos que estamos viviendo en estos últimos años cambios importantes en cuanto a ello, porque bueno, estamos como en la era de las comunicaciones, es decir, hoy es mucho más fácil, hace unos años atrás no hubiese sido posible tener esta conversación contigo, ¿no es cierto?, de esta manera, y que hoy además se ha transformado debido a esta pandemia en algo casi corriente, ¿no es cierto?, hoy lo presencial, que es sumamente útil, y en algunas actividades es de esperar que lo presencial vuelva, vuelva al campo de trabajo, sobre todo para reuniones técnicas y demás, que esperemos volver a hacerlas, esto no se daba hace unos años atrás, era doblemente difícil, quedan muchas cosas para hacer tranqueras adentro, esto se viene diciendo desde hace años, el productor tranqueras adentro y tranqueras afuera, pero tranqueras adentro sigue habiendo deudas, y algo que Antonio ya hemos mencionado aquí en este, contigo, creo, diría que en la mayoría de las conversaciones, Argentina sigue teniendo ese número fatídico, hoy ya del 60, 62, a un 65, a un 66% de terneros logrados, que demuestra realmente un grado de ineficiencia, hoy marcadísimo, hoy muy importante, hoy absolutamente necesario corregirlo, simplemente por el hecho de producir más carne, porque desde el momento que, esto todo es promedio, por supuesto, pero indiscutiblemente eso tiene que cambiarse, cuando hablo de promedio es porque, bueno, quizás crece el número, diría que sí, el número de productores que mejoran, hay un cambio generacional en general, en los cambios, los que ya tenemos algunos años, pero seguimos andando, eso lo observamos, eso es muy saludable, hoy hay gente formada, diría que es uno de los aspectos en los que habría que poner aún mayor énfasis en todo lo que hace a la formación y a la capacitación de gente ligada al quehacer rural, en términos generales, mandos intermedios, aún, digamos, en la toma de decisiones y demás, habría que profundizar conocimientos. Ahora, lo de tranqueras adentro y el nivel de los productores y cómo están estratificados los productores, sí, mejoran, pero hay un piso, hay un piso de la pirámide que lo podemos observar esto, a veces se diagrama en lo que se llama la pirámide de jerarquización, que sigue siendo, sigue rondando, ¿cuánto? Un 28, un 30, un 35% de los productores, que si yo tuviese, esto todo es respetuoso, por supuesto, con el mayor respeto, pero si tuviese que explicarlo en forma gráfica, diría, es un porcentaje de productores a los que no le entran balas, como escuchamos mencionar muy frecuente, y esas balas están referidas a que las vacas están subnutridas todo el año, la estación de servicio son los 12 meses del año, no hay control sanitario, sigue habiendo una fuerte presencia de enfermedades venéreas, bueno, las tasas reproductivas, por supuesto, están por debajo de ese promedio que yo mencionaba, del 62 al 66 o 67%, y pensemos en lo que es el mejoramiento genético como tal, como debería estar planificado, apuntando a biotipos productivos, realmente, pensando en la integración del mejoramiento genético en función del sistema de producción, que es lo que hay en cada establecimiento, que es lo que hay en cada campo, cuál es el sistema, es pastoril, tiene algo más, y los mercados, la demanda de los mercados, tema hoy más candente que nunca, justamente, ¿no? Tomo tu palabra y tomo la recomendación, a nuestro regreso te voy a preguntar, te dejo la inquietud, ¿de qué manera se puede ayudar al productor desde la ciencia, desde la investigación y desde la genética? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!